Indudablemente el panorama que viene es un panorama muy incierto porque es prácticamente un hecho que el Tratado de Libre de Comercio con Canadá y Estados Unidos ya se cayó. No creo que se vaya a sostener, pero está lo que es la Organización Mundial del Comercio en donde los parámetros son muy similares. En México, le pongo un caso de una sola empresa, una empresa que hace cajas de velocidades en Irapuato, esa planta manda a 12 países diferentes esas cajas de velocidades. Sí se mandan a Estados Unidos, pero quedan 11 países a los cuales se puede exportar. De los vehículos de General Motors, de Mazda, no solamente se mandan a Estados Unidos, también se mandan a otros países. De tal manera que la oportunidad de hacer negocio es buena y yo creo que en este momento de crisis hay una gran oportunidad de abrir nuevos mercados. Si se cierra este mercado, ¿se habría una afectación considerada? Yo creo que difícilmente en Estados Unidos van a tener la productividad y los salarios que tienen los trabajadores mexicanos. Los salarios mexicanos son más bajos que los de Estados Unidos y la productividad es mucho mayor que la de Estados Unidos. Los trabajadores mexicanos son mejores en capacidad y en calidad. Oiga, sobre el incremento del transporte público aquí en León, ¿ha tenido quejas del sector del sindicato? Yo les he dicho que estoy entre la espada y la pared, ¿no? Porque los trabajadores también están sindicalizados del transporte y también ellos tenían bastante tiempo solicitando un incremento salarial porque ellos van por porcentaje de los boletos vendidos y entonces no quiero hablar tampoco en contra de los trabajadores. ¿Pero qué opinión le merece que específicamente Fernando García Morguía concentre el 51% de las concesiones del sistema de movilidad y pues que es un beneficio de los trabajadores? Es lo mismo, o sea, volvemos al tema de, en otra parte la tiene Flecha Amarilla y Flecha Amarilla es más grandota. Lamentablemente estamos en un estado libre de comercio en donde lo que nos importa a nosotros es que haya fuentes de trabajo. Yo no quiero atacar a ninguna empresa porque las empresas son, de alguna manera, las que dan las fuentes de trabajo. Al contrario, qué bueno que haya empresas grandes y empresas fuertes y que generen empleos. A mí me interesa más una empresa que se quede en León y que siga creciendo en León a empresas que lleguen, tomen el dinero y se lo lleven a otros lados. En el caso General Motors, si ustedes tienen ese contrato colectivo, ¿hay algún noticio de la empresa que vaya a afectar su producción? No, no hay ningún aviso por parte de la planta de bajar la producción de recorte de personal. El programa está hecho a seis meses y se está trabajando de manera normal y hasta este momento no hay ningún aviso de que vaya a bajar la producción o algo. En el caso concreto de la planta de Silao, es una planta que produce puras camionetas pick-up de todos los modelos y esos modelos no se producen en Estados Unidos, de tal manera que seguramente esto va a hacer que se siga exportando este tipo de vehículos. Y si se cae el tratamiento de comercio, a lo mejor van a tener un impuesto del 2,5%, que es lo que marca la Revolución Mundial del Comercio.